Ococinco necesita gobernabilidad para lograrlo, hay que trabajar en conjunto con la ciudadanía, señaló el equipo de Jesús Oropez Anájera, próximo presidente municipal y ya presidente electo. Faltan pocos días para el cambio de administración, en este nuevo gobierno se espera obtener mejores resultados para el municipio de Ococinco, pero realmente necesita desarrollo. Aunque la fecha aún no llega, los integrantes del equipo que trabaja con Jesús Oropez Anájera, presidente electo, ya comienzan a prepararse para tomar los cargos en la nueva administración, aseguran que los trabajos a realizarse serán para el bienestar de la ciudadanía, pues su misión es servir al pueblo y trabajar juntos para lograr grandes cambios. Por y para el desarrollo de Ococinco, en pasados días, organizaciones de la región Selva y los integrantes del equipo de trabajo de Jesús Oropez Anájera, presidente electo, sostuvieron una reunión en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde se trataron temas de mucho interés para las organizaciones, quienes dejaron en claro que desean el desarrollo de las comunidades más marginadas. Iván López Cruz señaló que el objetivo que todos los ococinguenses debemos buscar es la gobernabilidad, pues ya basta de tantos problemas que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza. Es momento de crear el cambio y poder dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos. En esta reunión se contó con la presencia de Ismael Brito Mazariegos, en representación del gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas. Se espera que en los próximos días esta nueva administración pueda hacer un buen trabajo para el desarrollo del municipio cosinguense.